Hoy nos encontramos en las instalaciones de Mitsui Automotriz en La Molina. Acaban de entregar 5 autos GR Yaris. Estamos con Aaron Bento, gerente de ventas de Mitsui. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Hola Nancy, buenos días. Bienvenidos a nuestras instalaciones de Mitsui La Molina. Muy contentos el día de hoy porque estamos haciendo la entrega de los primeros Yaris GR de la marca Toyota. Muy felices con nuestros clientes esperando para poder manejar sus nuevas unidades. ¿Fue difícil seleccionar para que obtengan estos vehículos? La verdad que son clientes exclusivos, dedicados al tema automovilístico, enfocados en el mundo de los autos y muy contentos, deseosos ya de poder subir a sus vehículos. Cuéntame Lucho, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas y las redes sociales. ¿Qué tal Nancy? ¿Contentos? Bueno, como ya lo hemos visto y también lo hemos probado, Gazoo Racing llega a Perú. Y el GR Yaris es un resultado de eso, ¿no? Entonces hoy día creo que es importante decirles y felicitar a los 5 clientes que han tenido este beneficio de poder haber adquirido el auto. El auto ha estado muy boceado, muy pedido. La verdad que, como digo, no existe en el mercado ningún auto que haya nacido y desarrollado y probado bajo el campeonato más importante del mundo de rally, ¿no? De ahí sale este auto. Tiene varias características importantes como los faros forjados, por ejemplo. Es 3 cilindros, 1.6, más de 260 caballos. El motor pesa 109 kilos, por ejemplo. Tiene techo de carbono, varias partes de aluminio, caja de sexta. Es 4x4. Toyota de los 90 no nos traía un producto all-wheel drive. Tú lo probaste, lo giramos en la chutana, viste lo rápido que es, cómo frena, cómo dobla. Tienes unos discos bastante grandes. Así que contentos, felicitarlos y, bueno, a que se hacían las entregas. Y algo importante es que, lo que decían, Toyota buscaba con este auto darle ese producto a la gente que vaya a utilizarlo, ¿no? Que en verdad quiera correr, que quiera usarlo, que vaya al autódromo. Entonces vamos a comenzar a hacer varias actividades con Toyota, con Gazoo Racing. Por ejemplo, acá en Mitsui y La Molina pueden acercarse a conocer el auto que está ahí, ver el YAR Garage. Hay accesorios de la marca y miles de productos, así que los invitamos. Y también está la página de Toyota Gazoo Racing Perú para que sigan todas las noticias. Bueno, hoy voy a conversar con dos grandes pilotos, circuito y drifting. Vamos con José Wong, que acaba de adquirir también un GR Yaris. ¿Qué tal? Bienvenido a un notuérgico a través de Willas Televisión. Gracias, Nancy. Gusto de verte después de mucho tiempo. Bueno, aquí primero agradecer a Toyota por el GR Yaris. Es un auto precioso, bien desarrollado. Desarrollado por un piloto mundial de rally, Tommy McKinnon. También, conjuntamente con Toyota, que es una casa matriz importantísima en el mundo. Feliz, la verdad que feliz de recibir este vehículo. Vamos a ver si lo metemos al autocross, lo preparamos y disfrutarlo. Hola, Nancy. Gracias por haber venido. Estoy muy contento por Toyota y por Mitsui, por haberme considerado también en esta lista del GR Yaris, que es un poquito complicado de entrar, ya que es muy pedido acá en Perú. Ahora disfrutar del carro y ya tendrán más novedades también. ¿Para cuándo lo vemos? ¿Para el próximo año o para este año? No, para el próximo año. Lo voy a usar de diario y ya en algunas, de repente acá con las clases de Pepe para entrar a algún track day o algo similar. Acá también estamos con Vicente Giga, corredor de drifting. ¿Qué tal? El mundo tuerca a través de Google TV y las redes sociales. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, ya se están activando todos los deportes, ¿no? ¿Para ti qué te espera este año? Se activa la fecha del campeonato Pro Drift. A partir del 10 de octubre estamos comenzando. Es una fecha hasta el próximo año, se extiende hasta el 22. Esta fecha, si no me equivoco, vamos a estar más o menos, son seis pilotos en la Pro. Yo estoy en la Pro 2. En la Pro 2 son más o menos como ocho o diez pilotos aproximadamente. Ah, qué bueno. A desearte muchos éxitos entonces. Yo me imagino que el carro ya lo tienes listo. Sí, sí, claro. El carro ya está listo. Está todo preparado, listo para estar el 10. Bueno, felicitaciones, ¿no? El carro ya está listo. Está todo preparado, listo para estar el 10 de octubre, 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 listo para estar el 10 de octubre. Gracias por ver el video.